Si nunca te hubiera encontrado, sería como siempre habías sido. Muy triste tan solo sin nadie, hasta que llegaste a mi vida. Y sin conocer ni tu nombre, al verte me enamoré. Tus ojos al ver, me decían, yo siento lo mismo por ti. No me importa quien tú seas, pues te quiero de verdad. Tú has llenado el gran vacío, vida de mi corazón. Vida de mi corazón, tú has llenado el gran vacío, pues te quiero de verdad. Y sin conocer ni tu nombre, al verte me enamoré. Tus ojos al verme decían, yo siento lo mismo por ti. No me importa quien tú seas, pues te quiero de verdad. Tú has llenado el gran vacío, vida de mi corazón. Vida de mi corazón, tú has llenado el gran vacío, pues te quiero de verdad. Te amaré toda mi vida.